En el día de mañana se va a estar llevando adelante una presentación, en este caso de una fundación. Pero mañana se cumplen 7 años de la desaparición de Jorge Julio López y todos los actos que se hacen se suman, más allá de los actos que hay, la presentación de una fundación mañana en calle 14 entre 64 y 65. Por eso mismo estamos en comunicación con Rubén López, hijo de Julio López. Rubén, ¿cómo lo va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal José? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Rubén, cuéntenos un poco de esta fundación que han conformado, que va a ser presentada en el día de mañana. Sí, bien, decía, en la sede de la fundación del Hospital de Niños, mañana a 10 y media de la mañana vamos a presentar el nombre, el logo y algunas de las actividades que vamos a, o que tratamos de emprender de cara a futuro, lógicamente nos va a llevar un tiempo poder organizar, pero fue un trabajo de cerca de un año para poder formarla, para poder desarrollar lo que queríamos hacer y llevarla a este, el lunes nos avisaron que ya tenemos el número de personería, entonces mañana, en el marco de alguna de las actividades, por el reclamo de justicia que estamos haciendo, vamos a presentar la fundación y todas las actividades que vamos a creer, que queremos hacer en realidad con el tema, con la fundación, eso lo estamos dejando para mañana para poder explicar junto con las personas que integran la fundación y con una de las fundaciones que vamos a trabajar, que es la del Hospital de Niños, que cuando decidimos, cuando se hace una fundación, uno tiene que destinar los activos de la misma para una entidad de bien público, en el caso del día de mañana que esta misma se deshaga, entonces charlando con la gente de la fundación del Hospital de Niños, coincidimos en un montón de cuestiones que realmente no teníamos ni idea, que podíamos trabajar en conjunto, entonces mañana también vamos a contar un poquito esa situación, cómo se dio, el tiempo que nos llevó y a su vez que se dio reclamando, como bien te decía al principio. Estos reclamos que ven haciendo desde hace 7 años todavía no le han dado a usted como familiar ni a nosotros como sociedad respuestas, esto igualmente no les ha hecho en ningún momento bajar las fuerzas en conocer finalmente lo que pasó, la culpabilidad de quienes hicieron lo que no se sabe, porque en definitiva que se hicieron con tu padre simplemente saber que ha desaparecido, pero lo cierto es que hasta ahora las respuestas fueron muy pocas. Las expectativas de que esto con el tiempo se vaya blanqueando, ¿cree que esto va a ser así? A ver, como lo explico, no tengo que creer, debería de ser, ¿no? Debería ser tal cual, sí. Debería ser así, debería la justicia darnos la respuesta, en este día lo repito porque creo que así es, si no está en condiciones de investigar porque no sabe, porque no lo dejan, porque no pueden, porque lo que sea, tendría que decirlo y veremos cómo accionamos de cara al futuro, pero tendremos que, nos tendrían que decir qué fue lo que pasó, para eso hay un juez, un fiscal y todo un país atrás preguntando qué fue lo que sucedió con mi viejo, entonces creo que, como te decía, debería de ser así, no tendríamos que especular con otra situación. Rubén, estamos en momentos muy políticos que tienen que ver justamente con una elección que se viene, ¿cómo se hace para mantenerse al margen de esto? Porque imagino, y sin decir partidos políticos, pero imagino que han sido varios los que se han acercado para tratar también de sacar una tajada política sobre este tan importante tema. ¿Vos sabés que no? ¿Ah, no? Vos sabés que nunca se arrimó nadie y eso realmente me llama la atención, digo, en el marco de que en un país donde la política trata de sacar ventaja o de ventaja de cualquier situación, en este caso nunca nadie se arrimó para proponerme hacer algo en contra o a favor de... Si yo hoy estoy ocupando un espacio político es porque me arrimé yo a hacerlo, pero en esa situación de que alguien haya querido sacar ventaja, nunca lo han hecho, me llama mucho la atención. Calcular que han pasado desde lo de mi viejo tres elecciones, una presidencial, dos para el recambio de los dos años, Cámara de Diputados y Senadores, y nunca nadie habló de mi viejo, me llama mucho la atención. Sobre todo me llama la atención de aquellos que critican tanto al gobierno nacional de que nunca se han cargado al hombro esa situación. Me pregunto por qué, porque del gobierno nacional siempre hemos tenido el apoyo, más allá de que somos críticos, porque si esto se hubiese previsto, seguramente mi viejo hoy estaría acá, yo no estaría hablando con ustedes, pero me refiero a eso, porque nunca nadie, de cualquier partido, no me importa, oficialista, oposición, político en general, nunca nadie habló de mi viejo. Realmente, más allá de cuando vos le preguntás en una fecha como hoy o mañana, que se cumple en siete años, te dice, sí, está muy preocupado, y realmente te voy a ejemplificar. Tengo el hombro de un lado cinco centímetros más abajo que el otro, porque del tanto que me han caminado la espalda diciéndome lo más importante que le ha sucedido al país, y te saludaron y nunca más hicieron nada. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, se suman en esta situación y después una llamada. Rubén, gracias por atendernos. Gracias a ustedes.